Escúchalo liquido Si tu no usas tu tamaño vas a tener un problema Un problema con el más maleante He got to put the guy the shoes up with you on One of you one and all guillem and bun Venga por ahí porque ese sato es tuyo No actúe como si no este es No va a jump a round from you having fun Respect you to the maximum Que te quiera vibrar Vibrar Publico No te quiera vibrar No me diga No me diga No se sabe que somos en combinación No, so is there No, so it's on Me love a woman and men love man Así somos Vamos a cen El Amequino y el Panameño No, so we can No, so me can No, así somos Vamos a cen El Amequino y el Panameño ¡Suscríbete!